Gracias Oscar David por acompañarnos en la cocina de Adri, momento de volver al living para recibir a nuestra primera invitada. Está con nosotros la doctora Katia Salomón, bienvenida a la doctora, gracias por recibirte. Bueno, queremos comentarles que Katia es doctora, pero está especializada justamente en lo que tiene que ver con la medicina laboral. Los accidentes, todas esas patologías que pueden llegar a surgir en el ámbito del trabajo. Bueno, y tantas patologías que no nos imaginamos, pero que justamente surgen ahí. Y se me ocurre que durante la pandemia esto, con el home office, con tanto estrés, se debe haber realzado de cierta manera. Exactamente. Bueno, la medicina del trabajo justamente es la rama, como decías Clarice, que se ocupa de lo que es la prevención y la preservación de la salud de los trabajadores. Física y mental, me imagino. Física, mental, el concepto de salud nos resguarda el completo bienestar físico, mental, emocional de la persona. Bueno, tenemos dos diferencias para hacer, lo que son las enfermedades profesionales y lo que son los accidentes de trabajo. Claro. Los accidentes de trabajo van a ser la ley, tenemos una ley que nos ampara, nos define el marco. Para todos los trabajadores. Exacto, para todos los trabajadores, esto fundamentalmente siempre que son trabajadores registrados. Claro, claro. Que cuentan con todos los que tienen su aseguradora de riesgos del trabajo. Los accidentes de trabajo, la ley nos los define como cualquier accidente, cualquier acontecimiento súbito, violento, de ocurrencia brusca, ¿sí? Sea en el ámbito de trabajo, por el hecho de trabajo o el famoso accidente in itinero, que bueno, es el accidente. Llenó o volviendo. Exactamente, siempre que el trabajador no haya alterado o interrumpido ese trayecto. Dentro de las horas de trabajo, digamos. Dentro de las horas de trabajo y no haya alterado el trayecto que declaró en su momento al empleador entre su domicilio y el lugar de trabajo. Claro. ¿Sí? Y es una media horita más desde la salida del trabajo la que se considera para ese... Exactamente, hasta que llega a su domicilio. Exactamente. Hay solamente tres excepciones en las que podríamos alterar ese recorrido, que es en el caso de que yo tenga que cuidar un familiar directo, que esté enfermo, que me dirija a otro trabajo o el caso de que yo esté estudiando, por ejemplo. Pero esas cosas se deben notificar con anticipación al empleador. Exactamente, no pierda el transcurso, exactamente modificar el... ¿Cuáles son las enfermedades hoy profesionales que más ven? Mira, las enfermedades profesionales, al menos en Argentina, las más frecuentes son las hipoacusias inducidas por ruido, o sea, todo lo que afecta el oído. Claro, hay personas que trabajan con fábricas, con maquinaria. Exactamente, pero eso depende mucho del rubro, ¿sí? En los docentes, locutores, actores, el tema de la voz, la tifonía, sin dudas. Así que, bueno, nuestro trabajo como médico siempre es la prevención y la preservación. ¿Del cuál? Bueno, sí, vamos a agarrar esas patologías, hacer el tratamiento correspondiente, pero lo ideal es que no lleguemos a las enfermedades profesionales. Claro, y las empresas no cuentan con un departamento, por ejemplo, de prevención en estos temas. Estamos viendo esas imágenes en fábricas, una persona que les advierta cómo cuidarse. ¿Cuidarse? Entonces, determinar que la causa es el trabajo, hay un agente de riesgo. En este caso, lo que vos mencionás es la iluminación insuficiente. Claro, total. Entonces, genera su afectación a la visión. Claro, sin dudas. ¿Y el empleado conoce que existe esto? Hay algunos que no tienen ni idea, los que están, por ejemplo, en blanco, por decirlo así. No todos los empleados conocen la importancia, sobre todo, del tema de la prevención. Si bien, a ver, esta ley nos está dando derechos, también nos da las obligaciones, ¿sí? Entonces, como empleado es bueno conocerlo, estar en contacto con el Departamento de Seguridad e Higiene, hacer uso de todas las herramientas que nos dan para la prevención, el uso de elementos de protección personal, casco, barbijo, zapato de seguridad, según corresponda y según el ámbito de trabajo. Exigir las condiciones de trabajo necesarias, como decía la luz, para esas cosas básicas, es necesario también existirlo como empleador. Mencionabas el caso de los profesores, me imagino que es una de las consultas más comunes que llega a vos, porque veo que quizás en las escuelas no se la prepara al aseño, al profe, para usar su aparato vocal adecuadamente. Están tantas horas al frente de un curso, se genera un desgaste. El tema de la disfonía es súper frecuente, como les decía, por el tema del uso, es un instrumento de trabajo. Entonces, bueno, se hayan muy expuestos a ese riesgo y el tema está en eso, el tema de la prevención, el tema de todos los años hacer los estudios correspondientes, su rinofibrolaringoscopía, su control con ORL. Si hay patología, detectarla a tiempo, hacer el tratamiento foniátrico correspondiente, la ART lo cubre, o sea que no tienen más que justamente dar aviso de la situación. Y hay casos en los que, bueno, se logra rehabilitar, quedan sin secuelas y hay otros casos en los que, bueno, hay que reconsiderar el tema de reubicar a esa persona en otro puesto de trabajo donde no siga afectándose. Y en la parte emocional ahora, al haber estado tanto tiempo, por ejemplo, una mamá en su casa trabajando, adaptar una rutina con los chicos y volver al trabajo, ¿también estuvieron en la parte psicológica ayudando a esas personas para volver, digamos, a la rutina y dejar a los chicos? Es súper importante, es súper importante, hay psicólogos especializados en laboral, es re importante lo que decís porque, bueno, aparte el tema del home office con chicos en la casa también fue un tema. Tenía que estar ahí frente a la computadora en el trabajo y haciendo mil cosas más. Con mil distracciones, mil cosas, no todos teníamos tampoco la posibilidad quizás de armar un escritorio, una silla adecuada para estar sentados. Entonces, un montón de cosas que, digamos, intensificamos o generamos nuevos riesgos sobre ese trabajador que quizás antes en su oficina no lo tenía porque tenía un silla ergonómico, un escritorio a la altura. Claro, pero el tiempo, pero ahora a la hora de volver a trabajar, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Ustedes pueden intervenir? Por ejemplo, si una madre dice que no está preparada para volver porque no puede dejar a los chicos, ¿ustedes ahí pueden ayudarla? Sí, sí, por supuesto, cada departamento, cada empresa con su departamento de salud laboral debe evaluar tanto la parte física como la parte psicológica de sus empleados. Como te decía, no todas las enfermedades obviamente tienen cobertura porque, bueno, hay un listado, si está incluido en un decreto, es por ley, hay un listado en el que están las enfermedades que nos correlaciona la enfermedad con el factor de riesgo y en qué puestos de trabajo se va a dar. Sí, o sea, yo no puedo denunciar cualquier enfermedad porque obviamente no tiene una buena relación con mi ámbito laboral. Y para una persona, Katia, por ejemplo, que nos está viendo desde la oficina, que tiene que estar todas las horas que trabaja en una silla sentada frente a un escritorio, computadora, recomendaciones básicas para no morir en el intento. Básico. ¿Cómo sentarnos correctamente, tomar descanso? Sentados correctamente, la silla te diría que es la vedette del trabajo de oficina, tener una buena silla porque ahí va todo el tema del apoyo de la columna fundamental. El tema de la altura del monitor, que siempre el borde superior queda a la altura de los ojos, que no quede a una distancia menor. Claro, no la notebook para abajo, sino ahí. Levantarla con lo que tenga, cuadernos, guías, lo que sea para lograr elevar la altura y mantener la cabeza a la altura, no generar la postura forzada, viciosa de la silla. Y hacer cortes a la computadora un ratito. Exacto, cada media hora de trabajo hacer estiramientos, caminar por el lugar. Bien. Todo eso contribuye. Y eso del home office me imagino que ha traído aparejada nuevas enfermedades que quizás no tenían esos rubros. Por ejemplo, los docentes al estar frente a una computadora quizás no tenían esos riesgos visuales que tienen ahora, por lo menos el año pasado. Exacto, eso era lo que te decía, que hemos generado nuevos riesgos en puestos de trabajo en los cuales antes no los definía. El docente quizás su mayor carga estaba a nivel vocal, a nivel quizás de las piernas, por la cantidad de horas que pasa de frente al curso parado. Pero bueno, ahora con esto de que incorporamos la computadora y todo el día detrás para poder hacer las reuniones virtuales, poder preparar material, enviarlo y demás, bueno, obviamente ha generado también patología, digamos, a nivel de lo que son las articulaciones, sobre todo columna cervical y las manos, que nos mata el tema del teclado, del mouse. Uno está con la postura viciada constantemente. Sí, y la postura, el dolor, o sea, toda la contractura de acá atrás es impresionante. Sí, 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 la columna es lo que más se resiente, como te decía, el tema sobre todo de la silla y la altura del monitor, que es fundamental. Tal cual, bueno, está buenísimo esto que decís, Katia, de que hay que prevenir, ¿no?, ante cualquier pequeña molestia. O sea, si terminaste tu jornada laboral y decís, che, me quedó doliendo esto o aquello, vayas, consultes a un profesional y agarrar los problemas antes, ¿no?, desde que sea tarde y ser conscientes de que hasta un pequeño movimiento, como estar en la computadora, puede llegar a afectar nuestra salud. Exactamente. Muy interesante el tema, seguramente te estemos convocando más adelante, Katia, para seguir con esta charla que da para muchísimo. Sí, gracias.